Chicas, mirad qué crema más buena me he comprado. Se llama Baden-Shawel y tiene una alta protección. Pero deberíamos habernos la echado 30 minutos antes. Sí, y revivir cada dos horas. Dame Paula, échate la tú también. Sí, hombre. Yo para qué me voy a echar crema. Sí, como soy tan morena, no me quemo. Pues a mí me ha funcionado muy bien la crema. ¿Y a ti, Celia? Pues la verdad es que es genial. ¿Y a ti, Fátima? Me encanta, es fantástica. ¿Y a ti, Paula? Uy, creo que me he quemado.